Hola, hola, ¿cómo están, mujer? Sí, voy a hacer en vivo cómo se encuentran ustedes porque está en cero ahí usted. Está en cero. Ay, mire, ve. Yo ahora sí estoy echada a usted. ¿Para qué le voy a negar? Estoy echada yo. Pero yo me comprometí con con Laurita, con Doña Elsie, referente a lo del CEL con la otra muchacha. Evelyn Alcántara, buenas. ¿Cómo está? Voy a leerla, voy a leerla, voy a leerla. Vengo de abajo para arriba, creo. Riquelmi Escamilla, ¿cómo está? Sonia Cortés. Ahí estaba la osita. Usted rida. Sonia Cortés, dice Riquelmi Escamilla. Loredana Martínez. Riquelmi, vamos a ver. Evelyn Alcántara, Carlos Aquino, Rivera Alcántara, dice Ana Luisa. Carlos Aquino, vamos a ver. Estaban diciendo, estábamos hablando del teléfono de Doña Elsie que le hicieron fraude, que le dieron un teléfono usado. Y bueno, yo me comprometí con colaborar, con prestar el teléfono. Laurita se fue a un en vivo para recogerle el ¿A dónde es? Mis damas bellas. Saludos, dice la señora Evelyn. Miren, ya di mi like, dice Sonia Cortés. Laurita, aquí estamos. Ahí Laurita va a subir. Va a subir para que explique lo del teléfono. Yo mire Laurita, porque me comprometí. Y me vine al en vivo, Laurita. Porque me comprometí. Y la palabra de uno cuenta, Laurita. Entonces, me vine a hacer el en vivo para ver que dicen estas muchachas que con 10 dólares que la gente yo no sé para hacer esto, mujeres. Pero, este, pues quieren reunir el dinerito para comprarle un teléfono a Doña Elsie porque se la bajaron la rifa. Se la bajaron, le dieron un teléfono que no servía, usado. Un teléfono, bueno, dicen que robado. Eso no me consta a mí. Dicen que un teléfono robado. Buenas tardes, mis amores míos. Estaba viéndolos en vivo de la mañana. Ay, conejita, mucho, mucho he hecho. Y si me pasé, hablemos con la verdad, dice. Vamos a ver, Riquel, mi saludo. La Cari diciendo que la señora Laura es un canal chiquito como el de ella. Es de 50 mil, jaja, dice Alicia. Ay, esas mujeres. No le hagan caso a esas mujeres, señora. Así le puede decir. No le hagan caso a esas mujeres. A Laurita, bueno, si ya la están mencionando es porque ya suena, Laurita, por ahí. Ya no. Me caía mal porque era la borracha pediche. O si la sigo en YouTube, dice. Mucha gente me está viniendo a, está viniendo conmigo, mujeres. Mucha gente, Laurita, está viniendo conmigo. Laurita, usted explique de qué se trata. Yo estaré en escondidita, Laurita, porque. Estoy con las pestañas caídas, tío. Pero yo lo digo así. Yo no puedo ponerme esas pestañas, usted. Ay, no. A mí yo siento que me pesan los párpados con esas pestañas. Ah, sí, yo sentía que me iban a caer los ojos, pero yo aquí los... Usted sentía que las anduras colgadas así con todos los pellejos. Yo no me he acostado, Laurita, ni los lentes me puedo poner porque me pegan en los lentes. Le pegan así cuando los pajaritos llegan y se pegan justo con el vidrio. Así le pegan a usted las alitas. Ya siento que me van a caer las... Perdió las pestañas, Rivera. No ando una parada aquí todavía. Sí, claro que ando una parada aquí todavía. Aquí ando una por un lado, usted. Creo que la otra la está bien. Por ahí me quedo. Ay, no. Ay, Dios mío, Laurita. Mire, pues yo dije y porque me sentí bien, como yo también he sido cristiana y nosotros cuando hemos sido cristianos somos bien humildad. Tenemos humildad en nuestro corazón y cuando nosotros le servimos a Dios, nosotros no queremos meternos a ningún problema porque eso nos manda la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha pasado con Doña Elsa. Y yo creo que ni siquiera que si hubiera sido alguien de allá en El Salvador, nadie va a tener el valor de decir, no, esto y esto me ha pasado. Nadie va a tener el valor de decir porque allá toda la gente está como que ya está acostumbrada a que le saquen y le saquen y nadie va a decir nada. De que lo discriminan o de que le dan este... ciervo por liebre, ¿cómo es que dicen? Conego por liebre, no sé cómo es que dice eso. Tiene miedo también la gente estar denunciando cosas. Eso mismo, porque ya está acostumbrado de que siempre va la recriminación para atrás. Y la gente que denuncia siempre se queda mal parada. Entonces eso es lo que pasa. Ahora, yo dije, no, yo tengo que decir y yo sé que la señora, como yo le dije ayer a Doña Elsa, que me disculpe, que me perdone porque yo ayer hablé con ella y ella me dijo, yo se lo dije a usted pero no pensé que usted me lo iba a sacar y le dije yo, no, yo lo dije porque yo sé que usted no lo iba a decir y que me echen la culpa a mí que yo lo estoy diciendo porque usted me dijo algo y yo le aumenté, le dije yo. Y sí, le voy a aumentar. Y si quiere, le dije yo. Pero sea lo que sea, son mis palabras. No son las palabras de Doña Elsa porque Doña Elsa hizo su en vivo y dijo, yo estoy agradecida con el teléfono pero para lo que yo quería no me funciona. Es siempre, es una estafa. Porque como usted estaba diciendo hoy temprano todas las muchachas que estaban platicando dicen, es que ellas siempre piensan que nadie se va a dar cuenta porque como siempre lo dejan ahí entre la familia. Ahora ya nos dimos cuenta. Exacto, exacto. Eso, y nadie habla porque todo les queda ahí entre la familia. Ella pensó que le iban a decir ah, regaláselo a tu hija. Eso pensó a tu niña para que haga las tareas. Eso pensó a ella que le iban a decir. Pero ahora le resultó el tiro por la culata porque se lo regalaron a una señora que de verdad lo necesita para hacer sus en vivos y ese teléfono no sirve. Y ella misma lo ha dicho en su en vivo que lo usó o le, o ha dicho de que lo usó dos veces para hacer en vivo. Ay, sí, pero sí sirve y que no sé qué. Y entonces, ¿por qué no le funciona a doña Elsie? Es que no es que uno sea chismoso. Pero es que no vamos a eso también, este, Laurita. Que usted va a recibir dos mil dólares de rifa. ¿Y cómo es posible que usted recibe dos mil dólares y tiene pesar agarrar trescientos dólares para ir a comprar un teléfono? Eso mismo. O sea, ¿qué mañosa es el teléfono? Eso mismo. Entonces, no, uno también tiene que pasarle sangre por la cara a usted. A mí me diera vergüenza que la gente que la gente me esté diciendo que yo soy que yo soy una sinvergüenza y que regale algo que no sirve. No, que le pase sangre por la cara a esa Cati y que no esté metiendo a doña Elsie porque doña Elsie solo fue un comentario que me hizo a mí. Y yo dije, ah, no, esto tiene que saberse porque ella pensó que se iba a quedar con el teléfono ella y nadie se iba a dar cuenta de la cibervenzura que está haciendo y de que se lo iba a quedar una hija o se lo iban a regalar al niño por allá al que no hace nada, al criador de pollito o que se lo iban a regalar al hermano con su camiseta en manga larga. O al zaparro. ¿Por qué es mañana? Por eso, ajá. Todos ellos, todos ellos. Ajá. Más no se dio cuenta que eso es que, mire, cuando, mire, y esto, gracias a Dios, como yo digo, está saliendo a la luz ¿para qué? Cuando doña Elsie pidió, nadie le puso atención a doña Elsie. Nadie le puso atención. Ahora que esto ha salido, todas están diciendo que sí quieren apoyar a doña Elsie. Gracias a Dios que para eso al menos ha ayudado todo esto de ese teléfono. Gracias a Dios que al menos va a servir para algo positivo para que le ayudemos a doña Elsie porque doña Elsie si no está pidiendo dos mil dólares. Doña Elsie lo único que necesita es un telefonito para que ella quiere sobresalir en su canalito. Ella no está pidiendo riqueza, ella no está pidiendo y ni está estafando a nadie. Ella pidió en su momento para un teléfono de doscientos cincuenta dólares ella estaba pidiendo y nadie le hizo caso, nadie la apoyó. y ahora que le regalaron ese teléfono el chantaje que le hicieron que una estafa muy grande porque ella se quedó nada más con eso de que ay que qué bonito y que no sé qué que ahora sí que estoy contenta chicas porque es de mi teléfono y que no sé qué que me lo gané que Dios es grande Dios es lindo en todo tiempo y todo eso. Sí, Dios es lindo en todo tiempo porque ahora mismo nos estamos dando cuenta de que todo esto la que hizo la rifa está quedando abajo y la que se ha ganado un teléfono que es una basura ahora va a salir más bendecida de lo que esta mujer va a ser bendecida porque todo ese dinero se le va a convertir en sal porque cuando uno le roba a alguien eso es un robo doña señora eso no se hace y está sirviendo para pelarle la cara a estos sinvergüenzas ladrones está sirviendo para pelarle ¿sabe qué es lo que pasa? que yo antes cuando decían que por ejemplo la Charcot City era la maestra mire le aprendieron hasta mejor esta gente salió más delincuente todavía esta gente sinvergüenza salió peor ladrona estafadora porque esa es una estafa que le están haciendo a la gente eso no es justo eso no es justo que le estén robando a la gente y supuestamente ayer en el en vivo que tuvo esta mujer esta puerca porque puerca le vamos a decir porque cara de puerco es que tiene y me disculparán ustedes que yo nunca le falto respeto pero es que estoy bien indignada yo con eso eso no se hace la señora es bien humilde la señora y no se hace eso sin cargador sin caja fue un teléfono usado robado como estaban diciendo hoy temprano yo no estoy acostumbrada mire doña 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 Rivera yo ni amigas tengo aquí en mi círculo yo aquí nadie me visita las únicas amigas mías son mis dos hermanas mis dos hermanos que me visitan los únicos cuatro que me visitan y mi cuñado que anoche que estaban asando carne son las únicas cinco personas que siempre están aquí en mi casa de ahí amigas yo no tengo para mí amigas me he sentido más en confianza yo con usted y más en confianza con doña Elsie porque doña Elsie como cristiana que ella me da buenos consejos usted también como creadora de contenido usted ha venido y me ha dado muy buenos consejos a mí pero de ahí yo tener porque me he dado cuenta que hay veces que la gente que nos rodea a uno son las peores que hay que es lo que más vienen y le buscan problema a uno y a mí eso no me gusta ahora lo que yo me he sentido así frustrada es eso de que yo quiero mucho a doña Elsie y no es porque yo gano algo con decir doña Elsie no sé qué no yo me siento muy en confianza con ella porque ella es cristiana y me da buenos comentarios a mí me da cosas positivas acerca de Dios y yo digo wow es una señora que uno una señorona como dicen ustedes verdad es que no es justo lo que le hagan a una persona sí ajá y que ajá y que ella venga y ahora mismo y mire cómo la anda esta mujer esta mujer sinvergüenza que hasta la bloqueó ayer y dijo de que ay que 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 esperaba ella quería un teléfono no se lo ha regalado no se le busca la cómo que no si fue una rifa de casi dos mil dólares claro que sí que es eso eso es una estafa claro que sí uno espera que si es una una rifa y están haciendo un montón de números pues al menos como usted dice al menos que se que se agarre uno trescientos dólares y vaya y compre un teléfono para la señora pero no mejor la bloqueó que le pierde el amor a sus trescientos cuatrocientos dólares no hay que hacer sinvergüenza en la vida uno yo sí le aman tanto el dinero que no le da vergüenza que es que de verdad esta gente le pone tanto amor al dinero ajeno que no quieren soltar nada a la ahorita nada mejor la bloqueó y eso de que de que riquelmi estaba diciendo de que fue y le dijo de que tiene que ser algo transparente así como como hizo este yosari así tenía que ser que es eso mire yosari ni siquiera de la caja solo medio destapada la caja ni siquiera el plástico ni siquiera el plástico le arrancó a la a la a la cocina por eso es que yo digo mire la ahorita que no todas las personas se tienen que juzgar por igual y yo le digo bueno estas mujeres salieron tramposas de verdad que estas ya aprendieron a a la de charcos y digo yo verdad pero también hay que hablar de las cosas buenas que la gente tiene como por ejemplo yosari que entregó algo nuevo sin usar entonces eso es lo que tenía que decir Katy no andar entregando teléfonos rubines hombre ya había hecho una al andar en algún propiedad que dio unos líneos de ruines y resulta que ahora voy a hacer lo mismo con esta señora no se vale no se vale eso ay Dios mío ya estoy limpiando sí no no se vale la ahorita y por eso es que quizás nos vamos a unir bueno nos estamos uniendo para ver si le recuperamos si le damos algo a la señora toda sí doña Rivera yo pienso que sí que esto que esto sirva algo para bien para que la gente no se ría de ella y que vean que hay gente que la apoya sí cuando ella estuvo pidiendo nadie la apoyó pero ahora que vea de ella que no la vamos a dejar sola y que esa que esa gente se esté riendo de ella no porque con los hijos de Dios ay de aquel dice la Biblia que se meta con uno de mis pequeñitos va a llevar juego dice es verdad fíjese a Riquel mi lo que le pasó también pues por andar reclamando le voy a decir que está bien feo ay yo también ando limpiando así somos nosotros la mujer guerrera de casa que sí entonces este no no hay que dejar que que a una que a una mujer cristiana vengan y la azoten y le hagan y le hagan pasar una vergüenza no porque porque Dios está con ella no Dios que nos use a nosotros también para bendecir a esta señora porque no podemos dejar de que esta vieja ridícula hija del diablo se burle de una mujer cristiana aquí estamos nosotros para apoyarla y que Dios nos use a nosotros porque dicen dice la Biblia que cuando que cuando Dios este manda hasta el más diablo obedece hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos con lo que está pasando hay que abrir los ojos con toda esta gente de verdad les digo yo creo que esto no va a parar esta gente se tiene que denunciar por delincuentes que son hasta que no les pongan un alto esta gente va a dejar de ser sinvergüenza fíjense les voy a contar algo dejándolo de sé que me va a salir de lo que estamos ahorita pero les voy a contar algo bien importante dice Katy es una sinvergüenza descarada yo le mandé para dos teléfonos para los niños y a la semana los vendió la descarada por 10 dólares Benny el carrito de sanguchero se lo compraron como 3-4 personas se lo compraron y nunca terminaban de comprarle las cositas donde iban las cosas ahí eso si son sinvergüenza todos ellos todos ellos han aprendido le voy a decir que por ejemplo yo ahorita lo voy a hacer público tienen a la mejor maestra tienen a la mejor maestra y yo me acuerdo de que por ejemplo está hablando vamos a hablar de la de Charco City cuando ella manda a traer a su hermano de Honduras me acuerdo yo que le mandé dinero para mandarlo a traer y me están contando como 3 personas que también ellas le mandaron el dinero para traérselo de allá de Honduras para acá me estoy acordando de eso porque eso pasó que dicen que lo van a mandar a traer otra vez la gente para que la gente vaya agarrando precaución que al mismo problema agarran 3-4 veces y no lo cuentan mire eso es terrible le voy a decir a la gente que tiene los ojos cerrados en el 1990 en el 90 operaron a mi madre de la matriz no creo que fue como en el en el 89 algo así operaron a mi madre de la matriz a donde cree que le sacaron este órgano a mi madre en el San Juan de Dios de San Miguel ahí se lo sacaron a mi madre de 70 años le sacaron le sacaron este 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 su matriz a mi mamá que la tenía mala y saben que le dijo el doctor de bien averigüen quien era el doctor general del hospital San Juan de Dios era el el doctor de bien ese así se llamaba el doctor de bien ese era el apellido y ese doctor sabe que me dijo a mí y a mi madre porque éramos las dos que si mi madre hubiera tenido relaciones este este con mi padre que hubiera pasado mi papá jineteando a mi mamá todas las noches mi mamá hubiera muerto antes o mi madre hubiera hubiera agarrado un cáncer en su matriz entonces que les estoy dando a entender a toda esta gente porque estamos hablando de estafas estamos hablando de estafas que estas ya vienen de mucha gente y esta gente piensa que uno no tiene conocimiento de que de que es lo que va a pasar con la matriz y todo eso que la gente viene a decir ay y esa operación es por dentro usted es la tonta verdad para estafar ay era por dentro de la operación claro que por dentro es el órgano de adentro que te van a sacar entonces porque se lo sacaron a mi madre y lo hablo con plena confianza del tema es el tema que estoy tocando entonces yo le voy a decir la princesa le voy a decir no se dejen atolondronar las que no están atolondronadas todavía las que tienen su mente buena todavía no se dejen engañar no se acerquen por esos rumbos no de su verdadero nombre porque las van a estafar va a salir fregada a usted esas operaciones se las hacen en el hospital San Juan de Dios allí se lo hicieron a mi madre yo no creo que ahora en esta fecha los hospitales están mucho mejor todavía o sea les estoy hablando de 1990 a esta época creo que 88 89 algo así pero los 90 andaron en aquella época Laurita estamos hablando siglos de años donde la gente se moría o hasta la mataron en los hospitales entonces y ahora esta fecha Laurita que hay un orden la gente si quiera seguir estafando está bien que se estafen al que se quiera dejar pero les estoy diciendo no caigan en garras de la mentira no caigan en garras del engaño de la estafa de la sinvergüenzura bueno al menos que usted es millonario usted quiere tirar los millones hágalo hágalo pero yo le voy a decir no se deje engañar no se deje mentir porque esta toda esta gente andan en lo mismo toda esta gente mire esa arriba que hacen por no dar los premios ellos quieren que quede ahí con ellos los premios o sea fíjese en la misma táctica de Katy la misma táctica la de Charcosir ella piensa que los regalos van a ser para ella que lo van a donar las amigas es una sinvergüenzada se lo digo porque yo platicando con ella me dice bueno vamos a ver que pasa amiga chula vamos a ver si la gente quiere donar los regalitos así la vine conociendo yo gente ya no apoyen esos canales donde miren que están sanas abran los ojos la Charcosir se pasa paseando emborrachándose y la Katy es la alumna de la miren eso es terrible este Lucrecia urgente urgente el marinovio de la reina del Charcosir está muy mal le duele el estómago quien se apunta estoy preocupada Villa Rivera si andan en el chupe toda la noche es la goma es la goma o es algún el hígado el hígado los riñones doña Rivera yo creo que para el próximo fin de semana más de mil doscientos dólares porque no tengo para mi chupe usted más de mil doscientos dólares y aquí estamos cerquita no le va a costar nada comentar Meli así así es mire lo que dice este Benny también una vez le di a Kari que le llevara unas cosas a los niños de Charlie de los de Charlie de los que ella vendía y casi nada le llevó Benny es que eso Benny es una estafa solo mire de que me venía dando cuenta yo de que me venía dando cuenta que solo ellos el mismo grupo a la doña Ruby a la si para todos ellos hay dinero está bien todos ellos el dinero es que ahí el que no el que no el que no puede ya es otro o otro youtuber o Charlie o Gabi o la gente no puede las cachas pues por otro lado o no se pueden dar cuenta que ya uno habla con aquella persona porque ya hay problemas solo es para ellos imagínese imagínese que el problema también hasta donde llegó llegó hasta Cuba porque cuando vio que el dinero se iba para allá hasta Cuba tuvo que recibir su pedacito de malas palabras verdad y que es lo que hacen insultar a la gente maltratar a la gente le roban a la gente y después la gente queda como mala persona tratan de sugestionar a la gente porque es lo que tratan de enmiedar a la gente para que la gente no hable que es lo que pasó con doña Elsie que doña Elsie estaba molesta con Laurita y él y lo digo porque ella misma lo dijo la señora estaba molesta porque en confianza se lo dijo el teléfono no sirve ahora Laura y yo es que hemos hecho este revoltijo pero son palabras palabras de Laura y son palabras mías o sea nada tiene que ver doña Elsie aquí son palabras de nosotros sí porque ella no me dijo nada a mí como queriendo decir que ella es una sinvergüenza no doña Elsie no porque ella es cristiana ella es una mujer de la casa de Dios y ella lo que me dijo mire Laurita es que el teléfono porque yo le llamé y le dije ¿por qué no he hecho en vivo si el teléfono es que no sé qué me dijo no Laurita es que el teléfono me da ahí me dijo y me explicó entonces el teléfono no sirve le dije yo es que yo no sé le he hablado le pedí cómo poder hacerlo me dijo le llamó a la a Josari a la chica esta de ella también y este y de los charcos y le llamó a quien y también le llamó a la dueña de que le había regalado el teléfono y entonces este y este lo que le dijo la 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 que le dijo que ese no le iba a levantar porque ese teléfono no servía para eso y este y todos hasta ve que en el en vivo hasta Garú le dijo de que lo empiece de fábrica y le enseñó al muchacho al hijo de la señora a todo eso y este pero antes de eso ella me dijo no pero yo no quiero problemas yo voy a decir que el teléfono que no que este que está bueno pero yo no quiero problemas Laurita me dijo ella y le dije yo no eso hay que hablarlo eso hay que decirlo le dije yo pero es que Laurita no yo no quiero problemas bueno y yo como 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 soy este como dicen que no me quedo callada yo tengo que decirlo porque es que me dio coraje porque ella en el en vivo estaba bien contenta ella con su telefonito y me y y lo que me causa coraje es que que solo le suben los ánimos para que para después dejarla caer y y ella a su tiempo que ella tiene también ella se deprime sí claro que sí claro y no es para menos y saber que está metiendo con una gente que no entiende con una gente que le va a hacer la vida miserable porque son peligrosos son le digo le digo esta gente esta gente anda por todos lados amedrientándolo a uno o sea yo tuve y yo sí que yo le dije y yo le dije ayer le dije porque ella me dijo no la ahorita por lo que usted dijo me dijo yo me siento mal pero me dijo por lo que usted también dijo yo creo me dijo que le voy a regresar el teléfono me dijo porque yo no me siento cómoda aparte no me funciona para lo que yo quiero me dijo y le dije yo este no la invite a su casa si va a ir ella a recoger ese teléfono dele un lugar específico donde ella vaya y usted solo vaya a entreguerle el teléfono y no haga amistad con ella porque eso es peligroso no la lleve tampoco a su casa ni nada y pues ella me dice no si ellos no saben me dice donde yo vivo eso es terrible ay no miren otro consejo que le voy a dar a la gente que si usted va a mandar a podar su terreno va a mandar a su lugar donde vive tenga cuidado a quien va a meter a su lugar tenga cuidado a quien usted va a mandar a hacer cosas a su lugar porque esta gente agarra la información de uno bueno yo de Katy creo que no lo he tenido no sé nunca le he visto que me ha andado amenazando no sé si con perfil chueco o falso o ha hecho otro no sé pero que yo le voy a decir que yo por esta señora de Charco City sí ahí me pasa diciendo ay yo sé que vives en Chirilagua y le digo a la madre a la madre que quieres suelta lo que tienes que soltar a mí no me vengas con esas tonteras que sé donde tú vives cuando yo de menos de 18 salí de ahí o sea quien va a estar ya ni los ancianos están vivos de esa época o sea se lo digo porque yo lo sé todos los hijos de las personas que vivían nadie me conoce en el lugar porque porque no hay nadie los ancianos muertos algunos están aquí los de mi edad viven acá entonces yo le voy a decir lo amenazan a uno y digo eso por doña Elsie porque no hay que mandar a nadie a su lugar no esté mandando gente a sus lugares a apodarles o a que les venda y si no se vende su casa y usted se queda con ella va a tener aquello que ahí la van a estar amenazando ahí la van a estar amenazando cuide su lugar donde usted vive cuídelo no ande mostrando donde usted vivió porque ahí lo están amenazando a uno se lo digo porque me está sucediendo a mí se lo estoy diciendo me está sucediendo a mí cuide su entorno cuide su lugar porque imagínese así es esta gente y fíjese que que este que mi hermano hasta le llamó este a ella y le dijo que fuera y ella le dijo de que no que hasta allá donde nosotros vivimos que no porque está muy lejos y que ella tiene que dar este a cada rato el tour si alguien este quiere comprar quiere tiene que ir a dar el tour y digo yo wow Dios nos ha salvado de todo de toda esta esta calaña de gente Dios nos ha salvado de todo eso porque yo y saben que es lo que pasa que le dije que está muy lejos pero si usted le dice a ella el dinero para ir y tanto le voy a ella sabe que le dijo con lo del terreno del terreno miren yo sé que ustedes ustedes lo del terreno en Cualoso que me fueron a podar que lo subí ahí que yo le dije que me hiciera un video para ponerlo a la venta el terreno no le tomaron video después le dije yo al tiempo me comunico con ella y le dije yo hola como está y luego me comuniqué y me dijo ah me dijo este ay amiguita chula me dijo usted quiere que yo le vaya a poner el terreno verdad me dijo pero no yo para otras cosas me comuniqué con ella no 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 así está bien le dije yo sabe que no hace las cosas cuando tienen que hacerla para volver a regresar al lugar y que usted tenga que regresar la misma cantidad de dinero por ir a tomar el video entonces qué clase de amiga es la que tiene usted o sea usted puede mandar dinero cuando ella necesita pero si usted necesita un favor usted tiene que pagarlo doble eso no son favores eso no son favores y eso no es ser amistad eso no es ser amigo de nadie como cuando usted necesita que le haga un favor tiene que mandar para carro y tiene que mandar para otra cosa y si usted le dice hágame esto no se lo hacen tienen que volver a regresar porque ellos así sacan más dinero entonces yo le voy a decir mucho ojo mucho cuidado que usted diga le vamos a dar dinero a esta gente le vamos a pagar mejor para que trabaje le vamos a dar trabajo para no estarle dando eso me pasó a mí le sale peor le sale peor no haga eso esta gente no quiere trabajar esta gente no le quiere hacer las cosas bien esta gente le voy a decir son mafiosos que no andan no andan energía de nada de trabajo esta gente de energía para chingar para joder no más y usted queriendo hacer el bien hizo el mal porque ahora hasta con sus mismas tierras la están perjudicando a usted que le están amenazando me dice así mejor busquen dice otras personas ajenas a youtube para que les limpien su inga inga eso es lo que yo he hecho inga eso es lo que yo he hecho mire esa gente si esa gente quisiera trabajar mensual tuviera un pago mío trabajando limpiándome las tierras en san miguel en gualoso en chirilagua encargándose de mis casas si esa gente quisiera trabajar hubiera agarrado mis casas hubiera con un canal tan grande póngalo a producir ese canal póngalo a producir póngase a a hacer propaganda miren estoy rentando estas casas airbnb a tener a la otra chupi ahí la otra cuñada limpiando las casas se sale una gente limpiándola para que entre otra que es lo que necesita que es lo que le falta no quieren trabajar ahí están mis casas en chirilagua que ella me hubiera dicho deme sus casas yo se las voy a poner a producir amiga Rivera mire présteme esto acá señores yo les digo esa gente es trabajadora quieren trabajar esa gente no quiere trabajar esa gente quiere que usted trabaje esa gente quiere que usted trabaje y que usted le esté mandando como dice y como estaba me estaba diciendo hoy usted de que ella va y está en el en vivo y detrás de ella se ve que ahí está el mantenido el cuidapoyo y entonces y como yo le estaba diciendo si mi marido pasara cada rato hueliéndome allí usted no hombre yo ya lo hubiera echado desde la casa yo no aguanto eso que es eso que mi marido va a estar ahí como que vieja detrás de mí hueliéndome que es eso no un macho un macho que de verdad me responda que es eso de tener un un hombre ahí fíjense que yo conocí a una pareja acá que tenían más de 40 años juntos trabajaban juntos venían a acostarse juntos cenaban alborzaban desayunaban juntos y que pasó ya están viejitos y que se separaron porque porque todos lo hacían juntos porque siempre se andaban hueliendo los pedos todos y yo le digo a mi marido no hombre yo no andate a trabajar dame mi tiempo a mí y yo te doy tu tiempo a ti si tú haces tus cosas yo no sé ni me voy a dar cuenta porque este es que es bien feo uno pasar ahí siempre cerca 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 y a cada ratito estar ahí con el macho eso debe ser feo que el marido estuviera con uno pero que fuera a trabajar y viniera por ejemplo el mío ya va a venir pero claro así mismo estar pidiendo para estar los dos echados miren usted y cuando hasta para las tortillas o pasa vendiendo un atolito la señora agarrá de ahí mi amor ahí está tu tortera mi amor y la tunda aquí que vergüenza oh my god no a mí lo que me gusta que mi marido me dice dónde está el dinero le digo ahí está ve a agarrar lo que tú quieras eso es orgullo eso es orgullo pero tenemos maridos robados porque el mío también es robado como hacer con esas usados con cosas que no sirven no entiendo yo Terry yo también yo me he quedado anonadada bueno y a ti porque le andaba una bulla miren usted y esa y esa y esa y esa y esa sin nombre de donde salió usted yo le estaba echando la culpa a usted a Laurita y yo le estaba echando la culpa a Carlos aquí yo y como estaba diciendo de que las mujeres tenían que venir a laverle las bolitas de uva lo voy a decir así la Laurita y como dijo no dijo si estas viejas de pez ahí andan dijo la bolita de uva lo gringo dijo y yo aquí dijo bien feliz y no le dará vergüenza a estas mujeres escuchar eso porque créame créame que yo yo me pasé en este país y no por eso yo me voy a avergonzar todita trabajando para gringos fíjense fíjense que que hablando acerca de eso como me dice mi esposo que que como él trabaja verdad si haciendo delivery en el camión me dice es que en realidad me dice uno los ve como gringos porque son blancos me dice pero la la mayoría son turcos son rusos son porque los gringos en realidad son los indios que ven por allá esos son los gringos de ahí son chinos de donde más de Arabia de donde sea pero en realidad este de que sean gringos los únicos gringos son son los indios que 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 nacieron aquí que son originarios de acá imagínese usted yo le digo mire yo gracias a Dios yo le digo a una amiga amiga a buen tiempo le digo yo me salí que me que me han dicho de que yo tengo que dar lambiendo la bolita de nace no le digo eso sí yo lo hice pero no se lo cuento a nadie dijo usted ay no usted ay no usted se imagina que un gringo me hubiera andado acosado o sea hubiera lo hubiera andado acosando yo por la bolita te nace presa tuviera ay ay Dios mío qué terrible eso lluvia como así en usa esa mujer ya no haya inventar y nada le sale por mafiosa mire chichi la gente la gente que que va a ver será que esta silla me cayó usted no mire la gente que ya va a ver no entiendo por qué pelear por maridos ajenos yo pelearía a mi marido dice rp pues mire que anda un gran dolor que mi marido ha robado y que mi marido ha robado y que mi marido ha robado y cubanasas aquí cubanas y nico están aquí y marido robado y marido robado y marido robado y que marido robado y marido robado y ya les conté la historia ya les dije como es que estaba lo del marido robado y no quieren entender la fruta pero mire usted ese ese marido robado que usted tiene de verdad que la ama porque aunque esté robado será que el moncho le ha pagado será que el moncho le ha trabajado bien usted diga la verdad mire este un hombre pero es que eso que gente más ridícula ya somos viejas ya somos mayores que es eso que vamos a estar diciendo de que tenemos de que nos hemos robado el marido usted cual marido de que si cada cuando cuando ese marido suyo yo creo que que usted no lo encontró virgen hasta el primerito que usted tuvo usted no lo encontró virgen y eso no quiere decir que usted se lo haya robado a la novia anterior que él tuvo si aquí aquí nosotras como mujeres como mujeres vividas que somos mire la que de verdad le ha aguantado a un hombre que ha sido desde chiquita desde su primer relación que le quitó la virginidad quiere decir que esa mujer le ha aguantado le ha aguantado que cosas le ha aguantado le ha aguantado cuernos le ha aguantado madrazos le ha aguantado un montón de cosas porque no vamos a decir que desde desde los 17 20 años que 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 yo me fui con el marido bueno vamos a suponer yo verdad yo me fui a los 17 años con mi marido me golpeó me azotó me violó me abría las patas a la hora que él quería aunque yo no quisiera y es cierto es cierto y yo por eso me quedé con él ahora las que de verdad se han quedado con esos hombres y dicen ay yo soy felizmente casada hace 30 años y yo no me he divorciado pero que que cosas le han aguantado al marido que cuenten eso que digan cuántos cuernos cuántas violaciones cuántas cosas cuántos mal rasos le ha aguantado el marido eso que cuenten no que se la pican dos antes porque no han conocido otra berenjena que es eso le voy a contar algo que cuando yo me acompañé con este hombre mis hermanas me criticaban mis hermanas inclusive un cuñado me llegó a decir que la mujer que tenía más de dos maridos era una mujer P.U.T.A mire a mí me dolía que me dijeran eso porque yo sabía lo que yo había sufrido entonces lo que yo le voy a decir es que mi hermana aguantaba cuernos que mi hermana aguantaba cosas el marido le decía yo una de 15 me voy a buscar yo una de 15 me voy a ir a buscar si tú estás fregando una de 15 y así le arrepentí que el hombre que una de 15 pero no lo había frente a nosotros pero hasta que hasta que hasta que lo hizo en frente de nosotros entonces y si aguantaba todo le metí acuerdo y le metí acuerdo total ahorita la salió dejando porque le dijo que él quería una mujer joven y que ese gusto lo quería dar y la dejó imagínense ahí anda mi hermana con otro señor ahí anda mi hermana entonces digo yo hay que ver porque uno no tiene que hablar Laurita porque este mire la lengua castiga y cuando castiga castiga bien feo si uno mismo es hasta los hijos de uno que castiga porque nadie quiere andar con otro hombre Laurita nadie quiere andar dejar su hombre mire porque ya no salimos nosotros a hacer la el ya no salimos del tema pero mire si es bien es bien increíble porque a nosotras por ejemplo nos crecieron mis papás como ellos eran cristianos verdad nos decían ahí donde meta la pata ahí se tiene que quedar y todo eso después cuando cuando a mí me fue mal y mi marido me dejó yo me quedé con mi papi y mi mami gracias a Dios que mi papi y mi mami me apoyaron mucho ellos me dieron todo a mí hasta ropa y todo ellos fueron bien lindos conmigo no me puedo quedar yo de mi papi y mi mami en ese entonces este pero ahí estaba el problema de que ya yo estaba bien psicopatiada de que ellos decían si con ese macho te metiste si con ese macho te montaste con ese macho te vas a ir entonces yo decía como es que mi papi y mi mami me están diciendo ahora que yo que yo lo dejé ir ellos eran lloradas que pegaban y me decían si no sirve y que no sé qué pero ustedes mismos me decían que con ese primero que yo me vaya porque ese me tengo que quedar me vine para los Estados Unidos con ese macho me madreaba usted y me decían tienes que dejarlo que ese macho no sirve pero papi pero mami ustedes me enseñaron desde pequeña que con este hombre el primero que yo me acostara con ese me tengo que quedar entonces también uno tiene que ser sabio en aconsejar a las niñas más que todo verdad a las muchachas de decir este si te quedas con ese muchacho si te trata bien pero si no te trata bien vete de ahí pero no ellos lo que nos decían era de que aunque sea lo que sea ahí te vas a quedar porque allí de ahí eres y allí te vas a quedar y entonces eso se le mete a uno en la mente entonces uno desde pequeño va aprendiendo y las enseñanzas lo que los han enseñado sí ajá entonces uno este cuesta que como dicen cuesta que lo aprendido se le salga uno de la mente uno ya tiene aprendido todo eso ahora a sacarlo aprendido para volverse uno a desaprendizaje y volver a aprender y no es de que de que uno diga de que una es tonta no porque eso nos enseñaron y entonces es como que a usted le digan que en matemática tres 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 más tres más dos son seis bueno ya se lo enseñó la maestra y uno dice son seis pero tres más dos son cinco pero después cuando usted esté vieja usted va a seguir diciendo no son seis porque mi maestra me dijo que son seis es que uno cuando está grande se vuelve terco y entonces por eso uno tiene que saber enseñarle a los hijos de que no a mí me costó este decir no es que yo no soy de aquí no yo tengo que irme de aquí sea como sea yo tengo que alejarme este no no es para mí y yo siempre dije yo si estoy con este hombre yo no voy a mandar a traer a mi hijo porque yo no quiero que mi hijo este vea maltrato físico ¿verdad? ajá y no y las mujeres que se dejan maltratar físicamente y dicen ay que hasta tirada en el piso con un montón de sangre la encontraban los hijos y cuando ella se despertaba con un montón de sangre alrededor de ella ay no mejor separarse de algo así la verdad les digo sí es mejor quién se anota quién se anota sí vamos a hacer eso mejor este me salgo yo sí me salgo yo del envío y empezamos a a preguntar quién va a anotarse por un teléfono pregúnteles usted ahorita porque yo casi para esto así no 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 ok a 10 pesos a 10 pesos quién quién va a querer mamayita quién va a querer mamayita quién se apunta mamayita vamos amor quién dice yo pero el el para el número de eso dónde está tiene que ponerlo Katie me dijo a mí pero no la veo por acá y y no le he preguntado tampoco no le he preguntado a Katie si si porque ella dijo Katie mi Katie no ha entrado voy a poner el link Evita Maravilla está por aquí Evita por si quieren entrar mujeres mujeres divinas re chula la que quiere entrar a dar su opinión este algo algo sin mencionar a nadie usted puede subir usted puede saludar a sus amigas acá no importa no tiene precisamente que hablar de una cosa controversia no salude a sus amigas aquí Anita Anita Pérez cómo está entonces voy a buscar a Katie tal vez yo no hallo a Katie por si quieren colaborar con doña Elsie con doña Elsie referente al Dios santo no encuentro a Katie yo no encuentro no encuentro a Katie dónde tengo a Katie usted va y Laurita se me fue se me fue Laura míreme ay mi evita maravilla cómo está cómo está hola buenas tardes cómo están todas hola Anita dice será que me mentió Katie no creo que Katie me haya mentido con lo de él pero no hay a Katie ajá mi Laurita cómo están todas buenas tardes yo no yo no puedo leer los comentarios porque yo soy nueva en esto yo por eso es que me subo para para familiarizarme con todas pero soy una chica nerviosa usted saluda a todas saludito a todas que me conozcan pero en esta ocasión yo soy casi que no que no me gusta comentar ni ni como querer denigrar a nadie nunca soy así pero en este caso si me siento molesta por lo que pasó con lo de doña Elsie pero más como yo fui a ver porque yo me quedo atrás del matocho no comento porque a mí me gusta soy selectiva aquí donde me miran soy selectiva solo sea donde puedo y donde no puedo donde encajo y donde no encajo pero ese día de lo del celular este esta muchacha le dijo bien 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 como agresiva con Riquelmi y Riquelmi es una persona que yo la he mirado en muchos canales y ella no ofende a nadie no ofende a nadie ella siempre hace un saludo hace cosas así y y si yo en esta ocasión he subido y me siento molesta no quiero ofender porque después yo no quiero sentirme atacada como muchas personas que han sido atacadas no quiero entrar en esos detalles pero desde el momento yo me vine bien muchacha para este país yo nunca pensé en venirle a lustrar los zapatos aquí a un aquí a un gringo o a nadie yo venía a trabajar y así lo he hecho hasta el sol de hoy fui 10 años deportada a mi país mírenme bien yo soy ejemplo yo fui y trabajé en mi país aunque yo no tuviera para comer un día yo no le demostré a nadie no le demostré a nadie que yo estaba necesitada o necesité yo tenía una estabilidad económica buena una porque mi esposo me ayudaba y la otra porque yo trabajaba un día me quedé sin mi carro se me arruinó y se me acabó el gas de la casa se me acabó el agua y no podía salir y cuando yo le dije a la vecina présteme 10 dólares la vecina no creyó porque como se me miraba que yo tenía no me creyeron entonces yo ese momento dije nunca más me vuelve a pasar esto de quedarme solo con la tarjeta y no dinero porque yo quería era para agarrar un taxi caminar o ir con la tarjeta a traer pero lo que les quiero decir que nunca fui una persona de dar lástima ni a mi mamá ni a ningún familiar a nadie sobresalí en mi país y estando acá nunca pero nunca le he lamido ni las manos a nadie he trabajado dignamente como todas hemos trabajado aquí y eso me indignó de quien lo dijo que no se me hace justo que esas palabras fueran usadas de esta manera cuando cuando por amor cuando por un gustito nosotros hemos sido solidaritarias y hemos aportado con un poquito no para dar no para darle la alimentación y completarle su vida a nadie no pero un gustito se lo hemos podido dar eso no lo veo justo que se venga y se hable de esa manera tan denigrante cuando nosotros como mujeres hemos aportado con ese gustito con que se lo echen para qué no importa pero hemos estado ahí y yo eso me sentí bien indignada y estoy molesta pero qué pasa la del celular la que lo dio se sintió más indignada porque doña Elsa hizo un comentario y no lo hizo malo también lo hizo lo hizo ella dijo no está para lo que lo quería usar indignada aquella persona indignada qué es eso vergüenza tengan y pónganse a trabajar así como nos han pelado la cara que aquí estamos lustrándole los zapatos al al gringo por no decir la palabra porque es muy fuerte nosotros nos hemos bajado muchachas tengo un accidente hace veinti y algo de años me lo hice en este país me corté toda mi mano y Albita lo ha dicho soy una mujer profesional soy una mujer que puede echar tortillas pupusas me he sentado en un restaurante cinco estrellas y también me he bajado en una banqueta comiéndome dos pupusas sin ningún problema y sigo y tengo el mismo valor que todas las mujeres aprendí a desenvolverme con una máquina con una mano en mi teclado en mi computadora soy bien profesional cuando yo escribo con B o con V es porque yo lo quiero hacer no porque yo no lo sepa hacer no porque yo no lo sepa hacer yo quiero verme así yo quiero sentirme bien yo quiero ser parte del show pero no es que sea tonta ni nadie de nosotros es tonto nadie créanme y eso fue bien indignante el que una persona sea humilde no la hace ser tonta como ayer de una sola vez esta muchacha le dijo bórrenme a esa señora cuando doña doña Elsie a ella la voy a mencionar porque ella sí es parte de la comunidad que estamos haciendo hoy pero las otras ni nombre ni nada ni ataco ni ataco ni ofendo estoy de mi punto de vista molesta bórrenme doña Elsie entró un día y dijo yo estoy aquí porque este canal no es de controversia para qué entramos y decimos eso doña Elsie si después va a ser atacada entonces vamos a darle arma yo estoy la primera que digo yo pongo 10 dólares o 20 o lo que sea haya que poner yo aporto no es problema yo también no es problema para mí pero esa es una herramienta para doña Elsie de ahí para adelante doña Elsie vámonos como los dones que el señor dio como las monedas que el señor dio ponerlas a producir no quedarnos estancados ni sentados échale para adelante todas las personas queremos ver eso en todas aquí a mí me indigna que se hable tan feo de las mujeres acá cuando les echamos aunque sea con una gotita una manito no les arreglamos la vida a nadie pero eso es feo discúlpenme si me paso de un tema al otro pero cuando uno está molesto por eso por eso no he tratado de hacer eso porque uno cuando está molesto ofende y después es terrible es como meter un clavo y después sacarlo ya quedó el agujerito no se va a cerrar así es cuando uno ofende y no quiero ofender pero en este momento sí me sentí indignada con esas palabras que se dijeron en otros canales y esto no es para que ni le cierren el canal a nadie ni poner ni controversia ni nada y se dijo se dijo y no estoy atacando a nadie estoy defendiendo estoy defendiendo la integridad de las mujeres acá en este país y de toda persona que viene a hacer frente y a hacer lucha nosotros en nuestros tiempos nosotros no decíamos regalen decíamos préstenos ahora tienen la oportunidad de decir regalen es para estar más agradecido y a mí me gusta que tengamos ese carácter de decir regálenme está bonito porque porque nos hace fuerte y porque hay otra persona que le echa la mano pero de ahí a ofender que feo yo trabajando aquí ayudé a mis hermanos traje parientes ayudamos prestábamos de la manera que fuera no sé si me oye albita es como que se le ha cortado un poquito la voz que pasaría se le cayó la voz es que entró el esposo mío que es gringo y a ese no le damos los pantalones ni le damos nada a ese me da me da el dinero yo trabajo también así es que cuídense mucho gracias y uno tiene que aprender me encanta como habló y así se tiene que hablar y sin groserías y muy bonito como lo dijo me encantó porque eso es tan cochino eso es tan sucio que no vengan a ofender después de haber dado no sé si las personas se sienten cómodas dándole verdad ahí las personas que están no sé o sea el mensaje no es para ellas el mensaje no es para ellas es para las personas que están aquí no nos sintamos denigrados sigamos trabajando luchando somos personas de lucha y vamos a ir para adelante y hay que ponerlos atrás que sigan trabajando si nosotros podemos trabajar que corona tienen todo ese montón de bolas de huevones cuál es la corona que tienen que nosotros que trabajamos y tenemos el billete no lo vamos a tener a dónde está a dónde está o sea la corona que tienen ellos que usted y yo no la podemos tener o sea nosotros somos las zapatos como dicen ellos pero ellos es que hasta fuerte están esas palabras grandes grandes y nosotros hemos venido a echarle ganas aquí a luchar y a salir adelante así es que este me despido pasen bonita tarde y a todas hoy se me fueron hasta los nombres de todas pero aquí están en este en este pequeño y grande corazón y si ustedes supieran cuántas cuántas a la redonda de mi terreno cupieran todos aquí así como lo oyen ahorita tengo un proyectito pero grandecito o sea aquí donde me miran comidita de las cucas sé mi arte dijo lo quiero cuídense ay qué terrible Evita la quiero vaya también entonces así está la cuestión así está la cosa bastante gente se ha de verdad se ha molestado con esas con esas palabras tan malas ahí tienen a Evita o sea Evita dice que eso es tan trágico el hablar de una mujer que le ha ayudado que le ha quitado el hambre o sea una mujer que le ha mandado cuando ha tenido hambre eso es vergonzoso venir a tratarnos a nosotros mire ni a las ex que le dije yo ahora por ejemplo de la amiga suscriptora que yo tenía porque yo la voy a venir a ofender no tenemos que ofenderlo no tenemos que ofender a nadie más cuando se le han quitado el hambre cuando nosotros hemos andado aquí con los gringos como ella dice o sea está mal porque mire no necesitamos de andarle lambiendo las patas a los gringos si nosotros tenemos nuestras propias este Carlitos Aquino nosotros tenemos de verdad cerebro para trabajar como dijo una señora esta mujer el cerebro no le conecta con la boca y eso es cierto yo le doy toda la razón a esa señora que dice el cerebro no conecta con su boca y eso es verdad eso es muy cierto no hay ninguna clase de conexión bueno Laurita y no es usted la que me va a ayudar a recaudar el fondo de el fondo para doña Elsie y me dejó sola aquí ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿dónde está? este queremos este comprarle el teléfono a doña Elsie y cada quien va a poner este sus 10 dólares yo voy a poner mis 20 dólares lluvia gente hay que entender ella trabajaba en un chupadero y a lo mejor ella lo hacía de la Amber lo que dijo lo dijo por experiencia propia por eso es que pide billete porque piensa que las mujeres pasan este este landiéndole las pelotitas ahí los nances eso es lo que pasa eso es lo que está sucediendo son capaces de decir que son que los tontos somos los que estamos afuera del país por porque por ayudarnos así es así es así está la cuestión mujeres así es que Laurita ¿y qué pasó? ¿cuántas señores enfermas han caído en cuántas señoras enfermas han caído en ese en ese cargo dice Alicia oiga pero es que eso es terrible el que la AMBE piensa que todos los leones son de su misma condición mujeres ella piensa que las mujeres las viejitas andan este buscando el dance andan buscando la pelotita en el dance y ella piensa que por eso es que la tenemos fácil no señor no señor lo fajamos lo fajamos en este país todo el mundo nos bajamos no agarramos el dinero como ella piensa que bien fácil usted fue a pegar sus cuantos lambetazos y este usted hizo el dinero no aquí se trabaja ¿cuándo? 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 ¿cuándo la está maltratando este Carmen? aquí está una comunidad bella bonita luchadora así no se maltrata nadie estamos a favor de la honestidad dice Terry estamos a favor de venir a dar la cara por esas mujeres que están siendo maltratadas migabi cocinimas estamos a favor de la gente que está siendo maltratada que le están dando por la cara que nos están agarrando a nosotros también que nos están diciendo de que se están burlando por el trabajo de nosotros porque se están burlando de lo que nosotros estamos haciendo o sea ella se burla por el trabajo que nosotros hacemos aquí cuando nosotros estamos seguras que nunca hemos andado lambiendo porque somos trabajadoras pensantes cuántas mujeres aquí con sus negocios cuántas personas las personas que entraron al principio tienen sus negocios Sonia muchas que entraron aquí que quizás están escuchando no sé tienen sus propios negocios Benny Laurita en New York su marido también es empresario todas las mujeres muchas mujeres aquí y la que no es empresaria trabaja con humildad trabajando quizás en un McDonald's sin necesidad de tener que andar buscando las pelotitas de nadie o sea estas personas se están bajando a trabajar sin necesidad de andar agarrando pelotas de nadie o sea que esa falta de respeto pues que esa falta de respeto para las personas yo creo que nadie merece esa falta de respeto nadie se merece que la maltraten así ninguna persona y para estas personas ladronas de verdad que le hicieron a esta doña Elsie ojalá que tengan vergüenza y vengan a responderle a esta señora ojalá que venga ya lo puso ella a donde está Laurita póngalo pues Laurita póngalo póngalo yo no lo he visto marjorie o taute así está ahí tiene cocina más si no los ha terminado Terry pero hay que tratar Terry hay que tratar hay que tratar vamos a ver vamos a ver donde está mi Laurita en los New York donde está mi Laurita en los New York y como dijo verdad y como dijo Evita hay que darle una herramienta a la persona porque esta señora no se sabe si de ahí también puedes sacar su paguito este mensual no se sabe ya tiene sus mil amigos tiene que hacer sus horitas esta señora para que ella haga su dinerito de ahí es como una herramienta de trabajo como dijo ella que uno tiene que ayudar a la gente para su herramienta de trabajo no es que uno va a tener una responsabilidad que va a agarrar meja a meja a una persona no señores no 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 pero si ayudarle para que salga adelante claro que si Alicia las que no tenemos negocio ni pedimos trabajamos y honradamente te aguanto si si ok entonces por eso ella come claro que si así es así es pero completamente no hay respeto no hay respeto por nadie ni por gente trabajadora ni por nadie esta gente no respeta a nadie pon que el cel laurita ponga su cel ahí voy a ver si hago algo aquí laurita su cel lo va a poner así como que está poniendo los números como que está escribiendo laurita a mí me llama la caprichosa ay Dios mío Dios mío ponga laurita 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 no veo el cel de laurita yo que habrá pasado a mí me llama la caprichosa laurita vamos a ver mi rin entró mi rin de los ángeles Anita Pérez y laurita y yo ajá ahí está el número laurita ponga el el código laurita ponga el código ahí lo voy a dejar porque ahí solo ha puesto seis números solo seis números la deja poner aquí anda Bueno, pues ya. ¿Vas a salir afuera? No creo. Siempre que... Menos por ti. Hay que cubrir a nuestros maridos, mujer. Hay que cubrirlos. Estaba escondiendo el marido. Ay, no, Dios mío. Estaba escondiendo al marido usted. Vamos a ver, por aquí lo voy a poner. Estaba escondiendo al marido yo también. Yo dije, bueno. Este ponga el número. Lissi. Ya aprendí a esconderlo. Ay, no, Dios mío. No, Elipadico. Yo no crea. Del miedo no te emburro. Yo dije, yo ahorita escondo. Uy. Pero él me presentaba. Él no sabe que tengo la cámara prendida. Elipa. Lo dejé que chiflar. Ay, no. Es lo único que pueden ver del hombre. Los chiflidos. Porque no se deja. No se deja. Ay, no, Lissi. Ajá, dice. Esconde albita al mío. Yo le tengo bien guardado. Igna, albita. Tú que en él debería llamarse la caprichosa. Dice. ¿Verdad que sí, mi Igna? Dice. Vamos a ver, ajá. Dice. Lo vamos a robar, albita. Así lo queremos. Porque sí tenemos money. Money. Oiga, usted ese hombre se anda bien. Ese hombre se es bien. Es bien, este. Como que, como que les ha llamado la atención. Será por él. El money, money. Será por eso usted. No, pero es que no está mal. No está mal. Mi viejo es bien elegante. Bien bello. ¿Para qué le voy a decir? Bello, bello, bello. Bello. Ay, Dios. Lo malo que ya tiene que cocinar. Ahorita estoy cocinando. Ay, tengo que estar cocinando. Pero allá se quedó él. Vamos a ver qué dice, mi evita señora Rivera. Esconda su mango, dice. ¿Qué dice? Pero él se quedó al descubierto. Dice, sí, pues. No sabía que estaba grabando y al día chiflando. Escucharon, mujeres. Ay, no, mujeres. Mujeres, mujeres divinas. Yo ahora sí lo escondo. Porque, ¿para qué usted lo va a agarrar una mala posibilidad? Ay, no. Que a día me quiebre las patillas a mí también. Aventada a mí. Uah. Pero primero apague la cámara. Ay, no. Ay, no. Que no me va a agarrar la comadreja a usted. Porque ahí ya se fregó todo. Dice, alpita. Por eso aquella se lo andaba vigilando. Dice, linda. Mire, linda. Mire, y uno es bien tonto. Uno puede perder hasta el marido por tonto, fíjese. Uno puede llegar a perder al marido por tonto. Porque, mire. ¿Sabe qué estaba pensando yo? Digo yo, bueno. Voy con lo mismo. Voy con lo mismo. ¿Cómo usted tiene esa matriz con pelotas? ¿Por qué hagan de ser bolas? ¿Cómo usted tiene esa matriz con pelotas? Y usted se echa un macho. Y se echa otro macho. O sea, yo no entiendo cómo una persona no puede cuidar su parte. Cómo una persona no puede cuidar su matriz. Porque, mire, ¿cómo es posible que estas mujeres agarran un macho, se agarran los amigos del marido, se los encaraman, las jinetean? ¿Y cómo? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo, pues, Laurita? Suba para ver qué es lo que dice, pues. Suba, mi Laurita. ¿Qué es lo que dice, Laurita? ¿A dónde está usted, pues? ¿A dónde está el número usted? Laurita, ¿a dónde está el número? Es que solo tres números, pues hay números. ¿Pone, Laura? Ay, no, Felipe. ¿A dónde está usted? Alguien que lo agarre y que lo ponga usted. Porque yo no veo a Laura por ningún lado ni ese número. ¿Solo seis números pude agarrar yo? ¿A dónde está usted? Dice, dice, soy bella, mire. Dice, soy bella. A mí recién me han operado de fibromas. Pero ya tenía un año de no tener marido porque eso no deja que los dolores y el sangrado. Por eso, por eso, digo, ella está mintiendo. Para que ustedes vean. O sea, hay que agarrar, agarremos, agarremos nosotros. Ahí está, mire. Mire, soy bella. Lea lo que dice, soy bella. Mire, allí está lo que dice bella. Pongan el número de Laurita, pues. Ah, aquí está. Aquí está Laurita. Ahí está el número de Laura. Miren. Eso es lo que yo le digo. El doctor le dijo a mi madre. Si usted hubiera tenido marido. Usted hubiera agarrado un cáncer en su matriz. Entonces yo digo, y esta mujer. Esta mujer. Ay, Dios mío. Qué focada, me siento. Y esta mujer. Con macho. Y no que recién acaba de dejar uno. Que se llama, que es el negrito que ella dice. Usted cree que no se le montan bonito a esa mujer. Usted cree que no la jinetean bonito. Recién. Se fue y se acostó con él de la amiga. Un güero. O sea. ¿De qué estamos hablando? Si ella tiene un fibroma. ¿Cómo va a aguantar un macho encima? Usted. ¿Cómo va a aguantar un hombre encima? Con una. Con bolas adentro. O sea. Con fibroma. Son bolas. Son. 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 Yo no entiendo mi mafalda. ¿Cómo está? Yo no entiendo. ¿Cómo es posible? Dice. Lea. Personas con esas pelotas no pueden estar picareando con hombres. Vaya. Lo que dice Laura. Es verdad. No puede usted andar de pícara. No puede. Y cómo es posible que ella misma lo ha dicho. Que ha tenido un macho. Que ha tenido otro. Que el amigo. Y sabe qué me dijo. Me dijo a mí. Bueno. Y lo dijo también en el en vivo. Que de qué nos asombrabamos. Una vez dijo. Esa. Esa cosa. Dios. Se lava. Porque ella está acostumbrada. Agarra uno. Ella no le importa. Ella no le importa que él. Andar revolcando con uno y con otro. El hombre lo tiene que aguantar así. Porque ella cree que es hombre. Quizás. Yo no. La verdad. Yo no entiendo. La verdad. Yo no entiendo. Porque yo. Yo como mujer. No. No, 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 no. Yo. Yo de verdad. Soy un poco machista en ese aspecto. Ni el hombre ni yo. Ni el hombre ni yo. Podemos andar en esa. En esta y cartilla. Entonces yo le voy a decir. Yo le voy a decir. Que cómo es posible. Que usted con una. Con una. 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 Una cosa de. De eso. Muy cierto. Señora Rivera. Dije Vilma Ostorga. Sí. No puede. No aguantar. No aguantar un hombre. Con algo así. En su. En su matriz. Si son. Bolas de agua. Como bolas de agua. Se le forman esas fibromas. Miren. Yo les hablo así. Con esas pelotas y todo eso. Sean mal educadas. Pero yo sé que son fibromas. Yo sé que son unas bolas de agua. Que le salen. Y unas. Más grandes que otras. Que a veces en la menstruación. A la gente le pueden venir. Pero algunas veces no. Pero como usted. Se va a venir a acostar. Con alguien. Como usted. Va a venir a acostarse. Con alguien. Teniendo. Esa. 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 Esa bola. Por dentro. Como va a aguantar. Ese jineteo. De un hombre. Como va a aguantar. Hasta un hombre joven. Usted. La. La chupeta. Está mal. Tratando a los suscriptores. De la amiguita. De la deslorida. A lo mejor está borracha. Porque están con todo. Tirando. Dice. Dios santo. Bendito. Usted. Que le estará pasando a la mujer. No. De que la mujer agarra parejo. Ahí están mirando. Ustedes. Esa mujer agarra parejo. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. No. No entiende. Mujeres. Si maltrató a su madre. En un live. O sea. Mire. Yo no lo quería ver. Yo no lo quería ver. Y le voy a decir una cosa. Yo. Yo le voy a decir. Yo lo he visto bien clarito. Que ni su madre se le escapó. Nadie se le escapó. Usted cree que usted. Usted cree que esta gente se le va a escapar. No se le va a escapar. No se le va a escapar. No se le va a escapar nadie a esta mujer. Usted cree que esta mujer me va a perdonar a mí. Usted cree que esta mujer va. Porque yo le he ayudado. Porque Julana. Mire cómo lo está diciendo. Mire cómo lo está diciendo. Lo está llamando. Claro. Verdad. Voy a decir lo que dijo Evita. Porque es más educado. Lambert. Chancleta. Lambert. Zapato. Ella lo dijo diferente. La Chupi lo dijo diferente. Si maltrató a su hija. Maltrató a su madre. Las hizo que cerraran el canal. Usted cree que es una mujer buena esa señora. No es una mujer buena. No es buena. Y ella va a maltratar a quien sea. Si a su madre. Yo no sé cómo a su hermano. Yo no sé cómo a su hermano. De verdad. Este no lo ha insultado. Como debe insultarlo. Pero de verdad le digo. Un hombre aprovechado también. Un hombre sin vergüenza. Un vividor. Porque eso es ser un vividor. Eso es ser un hombre vividor. Así se lo digo. Yo de verdad. ¿Cuánto tiempo tengo usted? ¿A qué hora me puse? A las siete me puse. ¿A qué hora me puse Laurita? Ahí está el número de Laurita. Por si quieren colaborar mujeres. No es obligación. No es obligación para nada. Este el número de Laurita está ahí. Creo que ella va a poner una parte. Yo también. Este. El que no quiera y no pueda. No se sienta comprometido. Usted no tiene por qué hacerlo. Porque la verdad. Eso le tiene que salir del corazón. O sea. Si usted no quiere. Si usted no siente la gana. Usted no lo haga. porque la verdad. atontan a cualquiera. Si nos están atontando nosotros. Que mire. Que bien civilizados. Que supuestamente somos. Bien atontados. Que lo tiene esta mujer acá. O sea. Atontados. Trabajando. Imagínese. ¿Qué es lo que ella dice? Ah, no. Ahí andan trabajando para gringos. Haciendo esto. Haciendo lo otro. Le dijo. Le dijo. O sea. Esta mujer. No le va a enseñar. Y si les enseña. Las cosas esas. Si a ustedes les enseña. Ni le crean. Hombre. Esta mujer compra todo. Ay. No los tiene surumbo a nosotros. Y tan viejas que estamos usted. Y no estamos dejando dar mentiras de esta mujer. ¿Usted cree que no va a ir a agarrar un doctor? Y le va a decir. Ay, doctorcito. Doctorcito. Ay. Doctorcito. Entonces. No. Mujeres. A mí ya no me engañe esta mujer. Aunque me dijo una mujer. Una señora. Fíjese. Me dijo. Una señora. Me dijo. Alpita. Me dijo. Usted no ha visto. Me dijo. Esa señora. Me dio tanta lástima. Me dijo. Le digo yo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque mire. Alpita. Me dijo. Fíjese. Me dijo. Me dijo. Que le vi esa cara a esa mujer. Me dijo. Se la vi como de enfermedad. Me dijo. Yo le vi esa cara. Esa mujer. Me dijo. Como que esa mujer. Va a caer. Con una. Con una. Con una enfermedad. Mírele el odio. Que tiene en su cara. Me dijo. Chequéle. Me dijo. Como esa mujer. Me dijo. Este mira. Con aquel gran odio. Ese mal espíritu. Que esa mujer anda. Me dijo. O sea. Eso no es fácil. Me dijo. Esa mujer. Esa mujer. Tiene alguna enfermedad. Va a desarrollar. Déjale la cara. Escribió un buen comentario. Dice. Alpita. Lucía. Escribió un buen comentario. Vamos a ver a Lucía. ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿Dónde está Lucía? ¿O la borraron? ¿Fue? Dentro mi señora Lourdes. ¿Dónde está mi señora Lourdes? Vamos a ver. ¿Entró Lourdes por aquí? ¿Dónde está mi Lourdes? No la vi. Está por aquí todavía. Mi Lourdes. Para esas mujeres. Acostarse con muchos. Es un orgullo. Pues fíjese Carmen. Y la verdad. Dice Alpita. Pero las hermanas monjas. Ya les recomendaron que haga otro canal. Porque ya no pueden. Yo pasé por eso. Ni ganas de tener marido. Le dan a uno. De las hemorragias. Sandra Melara. O sea. Hay mujeres que han tenido todo eso. Y no van a engañar a esta señora. No la van a engañar. Ah no amiguita. Anita. Así no me sirve usted. En mi WhatsApp. No. No. Mejor le hago a Evita. A la gelipa. Dice. Antonia. Imagínese. Y ella anda buscando. Puyones. Por todos lados. Antonia. Antonia. ¿Usted cree que una mujer. Con esos grandes dolores. Esas hemorragias. Ay. Ay. Esa fibroma. ¿Usted cree que la gente. No aguanta. ¿Cuántas esposas. ¿Cuántas mujeres. Se han separado de sus maridos. Porque no quieren. Que ni les toquen ahí. No quieren. Yo. Mire. Eso fue lo que me dijo otra señora. ¿Usted le cree de esos fibromas? Me dijo. Si cuando uno no quiere macho. Si a mí ya me operaron. Mire. Yo conozco una señora. Que le han sacado todo. Hasta los ovarios. Le sacaron ya. Y eso me dijo. Que no. No quiere macho. No quiere saber de nadie. Le voy a decir. ¿Usted cree? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil? Este. Andar teniendo maridos. En puyones. ¿Ah? Señores. Se les está acabando. El billetito. Se les está acabando. La. La comodidad. Se les está acabando. Todo. Se les está acabando. Este. De esas entraditas. Ahora tienen que inventar. Ahora está con diarrea. Llevan a. A neto. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Mi hermana mayor estuvo con un. Con eso. Hasta sangre. Le tuvieron que poner. Matipina. Vaya. Matipina. O sea. No. La gente piensa que somos ignorantes. No. Señores. No somos ignorantes. Juvia. Si tanto estuviera enferma. No se iría a emborrachar. Mi gente. No sean brutas. Dice. Ay. Perdón. Juvia. Dice. Dice. Dice que le van a dormir. Ese cuerpecito de rana. Ay. Cuerpecito de rana. Yo también. Mire. Toda. Mucho. Vista. Ay. No. Dime que. Ay. No. Dios mío. Menos el vértigo. Para la operación. Mire lo que dice conejita. Estamos todavía en el tiempo de income tax. Ah. Income tax. De incomes. De una o de otra manera. Quiere sacar el billetito. Ahorita ya dijo que quiere traer a toda su familia de Honduras. A su hermanito y su familia. Forever Amber. La señora abrirá un nuevo canal. A partir de mañana. Vamos a ver. La reina vieja. De verdad. De verdad. Hay que lo abra. Que a cuatro puede abrir. Sí. Miren. Miren mujeres. Ella lo que tiene que hacer. Ay. Albita. Me duele el vértigo. Ahora ya se le olvidó. El vértigo. Ahora son las fibromas. Y mañana. ¿Qué será? Mi pregunta. Todos los días. Lluvia blog dice. Ahí está. Lluvita blog. Saludos a todos. Amigas. Feliz inicio de semana. Mire. Usted sabe que eso fue lo que lo que me decepcioné yo. Que si ahora es un problema. Mañana es otro. Mañana es otro. Usted habla por WhatsApp. Le soluciona un problema. Cuando ya la mire en el AI. Usted la mira pidiendo para otro problema. Usted la mira el siguiente día. Y es otro problema. Usted la mira. O sea. Esta mujer no duerme. Maquinando. Cómo le va a sacar la plata a usted. Ella no duerme. Es pensando. Cómo le va a sacar el dinero a usted. Es que si no es de una forma. Ella se lo tiene que sacar de otra. Es que si no es de una forma. Ella se lo tiene que sacar de otra. ¿Usted cree que los incongruentes los ha visto a la gente? Si a mí me lo dijo. Que la rifa para marzo era. Porque era cuando la gente tenía el billetito. O sea. Me lo dijo. En marzo. Amiguita chula. Viene la rifa. Porque la rifa me dijo. Va en marzo. Porque hay billetito. Me dijo. Va a caer. Va a caer. Acuérdese que toda la gente está agarrando el billetito. Y dije yo. Y no le quise decir. Ay. Si supiera que yo pago. Si supiera. Si supiera que yo pago. Dije yo. A las otras tal vez le van a mandar. Pero yo. No. Y me lo dijo. Eso lo voy a hacer en marzo. Porque ya la gente va a tener. El dinerito listo. Y no se lo estoy mintiendo. Me lo dijo. Y ella también creo que. En un lado y lo dijo. De que para marzo hacía el otro. El otro. El otro. La otra. Dice. Su único problema. La pediche. Es que siempre trae el pedo. Ay. No Dios mío. Siempre. Siempre. Es un. Si no es un problema. Mujer. Es otro problema. Pero esa mujer. Esa señora. No hombre. Tantos problemas. Y tantos problemas. Que uno tiene. Mujer. Si uno también tiene problemas. Y yo. Eso es lo que yo decía. Mira. Yo una vez le dije. Pero salga diferente. Le dije yo. Hágalos la diferente. Le dije. Deje de pedir. Le dije yo. Y mire. Salió diciendo. De que yo le decía. Que yo le decía. Que no. Que no pidiera. Enojada. Aquella mujer. Enojada. Por lo que yo le dije. Entonces. Yo le puedo decir. Un consejo. Usted no se lo puede dar. A la mujer. No se lo puede dar. Porque la señora. Si usted le da un consejo bueno. Ella dice. Bueno. Y esta mujer. Ella le encanta pedir. O sea. La mujer se acostumbró. Ese es un vicio. Mire. Si el alcohol. El cigarro. Es un vicio. Créame. Que el pedir. Para ella. Es un vicio. Ese es un vicio. Ya le convirtió en vicio. A la mujer. Pero. Entonces. Tiene que trabajar. Tiene que tirar la casa por la ventana. Dice. Para el cumpleaños. Sus 40 años. Disculpen. Se me ahogaron. Porque mire. Sufrí. Sufrí. Dice. A mi hermana. Dice. Que matipina. Porque mire. Sufrir a mi hermana. Dice. Matipina. Discúlpeme. Dice. Bimati. Mire. Celeste. Saludo. Dice. En mi Rosita Mejilla. ¿Cómo está? Rosa Mejilla. Saludo. Dice. Celeste. Miren. Si la gente que está ahí. Si la gente que está ahí. No se pone a las pilas. A pararle. Ya con todo ese relajo. Que ahora es un problema. Y mañana es otro. O ella. No se pone a pensar. Que esta gente. Le va a cansar. Créame. Que esta gente va a salir corriendo. Como yo salí. Y como con tres personas he salido. Yo también. Haciendo tortillas. Está porque le hace falta. El. El billetito suyo. Ya no las compra. Dice. Conejito. No es que tiene que tortear. La gente la tiene que ver. Haciendo tortillas. Mire. Si. Le voy a decir. Si estas mujeres. No se ponen las pilas. A vigilar. La vida que tienen aquí. A la vida que tiene. Esta mujer allá. No es envidia. No es envidia. No quiero que vayan a decir. Ay. Qué envidiosa. No sé yo. No. No es eso. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted. Trabaja duro aquí. Y usted hace sus tortillas. Usted hace su con qué. Usted limpia su casa. Usted puede pagar. Una sirvienta. Por qué ella. Ella no hace todo eso. En su casa. Si nosotros. Que podemos pagar. Lo que queramos. Limpiamos nuestra casa. Cocinamos a nuestra casa. Hacemos la comida. Nuestro marido. Qué corona. Tiene ella. Que no lo puede hacer. Y yo le voy a decir. Esta mujercita. Yo no sé. Qué clase de vida. Tenga las otras mujeres. Que dicen. Que son ricas. En tierras. Y que no sé qué. Me contaba ella. A mí. Que ella le sacaba billete. Yo creo que por ahí. Ando esos audios. Que no he tenido tiempo. De ponerlo. Le sacaba billete. Me dijo. A esa. A las hermanas. Este. Este. Feliciano. Lo voy a decir. Porque ella me lo dijo. Le sacaba billete. A las hermanas Feliciano. Porque eran ricas. En propiedades. En el Salgador. Y que tenían. Taller. Acá. Tenían una. Una venta de actos. Acá en Estados Unidos. O sea. Eso fue lo que ella me dijo. Que la Feliciano. Tenía mucho dinero. Y que ella. No podía enojar. Con la Feliciano. Porque. Estas mujeres. Se encargaban. De vender carros. Aquí. Ella vendía carros. Aquí. En los Estados Unidos. Y eso. Yo no me lo puedo inventar. Me lo dijo. Ella. Las hermanas Feliciano. Ustedes saben. Que no voy a mencionar nombres. Tienen. Mucho billete. Tienen. Mucho dinero. Y me ayudan. De escondidas. De sus maridos. Pero. Ellas me dijo. Tienen mucho dinero. Ellas tienen. Me dijo. Este. Tienen billetes. Yo no sé. Si sea verdad. Sea mentira. Tienen billetes. En Estados Unidos. Me dijo. Tienen billetes. Acá. Y ellas. Si me pueden dar. Yo por eso. Con ella. Amiga. Entiéndame. Me dijo. Pero yo con ella. No me voy a hacer enemiga. Porque tienen billullo. Y amiguita chula. Yo también. Con usted. No me puedo hacer enemiga. Me dijo. Porque acuérdese. Que usted también. Me manda. Dietito. Entonces. Yo le voy a decir. Yo a las cinco. A él. Me levanto a hacer. A hacer. Lonche. Y alistar a mis hijos. Para la escuela. Y aunque esté desvelada. O enferma. Dije la princesa Canales. Todo el mundo. Princesa Canales. Toditas. Aquí lo hemos hecho. Todas. Y aquí andan los hombrecitos. Con su termito. O andan su comidita. Y las mujeres se levantan. A cocinarle a su marido. O sea. Aquí la vida no está fácil. Aquí no está para que nosotros. Vamos a andar regalando la plata. Aquí está. Que si usted. Usted ve una necesidad. Usted hágalo. Pero no es para esta gente. Huevona. Sinvergüenza. Descarada. Que son una. Una de verdad. Ellas son las que tienen que. Que lamber. Lo que dice ella. Es ella. Es ella. No nosotros. Nosotros somos una señora. Que nosotros nos hemos dado el lugar. Nos hemos puesto a fajar. Nos hemos trabajado. Entonces. Dice. Entonces. Que se lleven un carro. Bueno. Para que deje de pedir. Para arreglar su carcacha. Dice. Eso es lo que yo digo. Ellas tienen un dealer acá. ¿Por qué no le compran un carro? ¿Por qué no le llevan un carro? Para que esa mujer deje de pedir. Dice. Jubila. ¿Cómo se encuentra aquí? Estamos. Va a reír y reír con Alfita. Dice. Terry. Hay que pedirles a las monjas. Antes de las. Fiscales. Para todos nosotros. Dice. Alicia. Brittany. Sandra Melara. Mi admiración. Dice. Matipina. Va a creer. Que mi hermana. También es sobreviviente del cáncer. Dice. Miren. Está pidiendo. Para el ripioso. Para que. Se lo quiere llevar. Para el salvador. Y está. Que se quiere estafar a la gente. Bueno. Las mulitas. A las hermanitas. Le va a sacar. A la otra señora de Honduras. También le va a sacar. A la. A la. A la viejita. Esa chismosa. Que ahí se mete con otro pencil. Que es a mi. A mi canal. A la. A la. A la. A la López. Esa viejita. Está angustiada. Fiscalizando todo lo de uno. Eh. Porque quiere ver feliz a su ama. Mire esa señora. Ahí se mete de contrabando usted. Que. Que señora tan infeliz esa. 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 Esa señora López. Esa. Ay. 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 Se me ven en los piecitos. Es cierto. Ve. Ya dice. Albita. No lo va a enseñar los exámenes. Ay. Juliana Blox. No se han fijado. Cómo ha destruido los carros que ha tenido. Y las motos. Juliana. No le cuesta. No le cuesta. Juliana. Mire. Se las han regalado por tres mil dólares. Y las ha vendido por dos mil. Mire. La. 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 La muchacha. Estaban diciendo el otro día. Se le olvidó a Albita. Lo que dijo que ella tenía su amiguita. Para que le. No había necesidad. De trabajar. Yo aquí acostadita. En una. Amata. Y mis amiguitas. Me mandan. Ella lo ha dicho así. No se. Dice. Vamos a ver. Solo. Le han quedado tres burritas. Las hermanitas. Y mi abuela. Lo. Lo más lindo es trabajar. Para uno. Para uno comprar lo que uno desee. Meterse lo que uno quiera. Comer lo que uno quiere. Estuve en el batocho de Charco City. Y que insultando. Le volvió a dar a las suscriptoras de la Florida. Así le gusta. Manita. Así le gusta. Señora Rivera. A mí me. Ese número para hacer. Me sale. Que está a nombre de. No de Laura. Oiga Laurita. Lo que dice. Oiga Laurita. Será de su esposo. Es el número Laurita. Dice. Alvita. Ahí pasan los ratones. Cuando está en Vivi. Antonia. Esa cuña. Hasta vendido. Hizo la. Mire. Se le había pegado el motor. Se le había pegado el motor. A la mujer. Porque nunca la manejó. Esa mujer. Nunca. Mire usted. Rolling. Reyes. Que es la bella que está hablando. Me gusta su forma de ser. Mire. Una herrera. Saludos. Bendiciones. Dice. Señora Rivera. Que es sexy. Ay no usted. Ay no. Es que mire usted. Yo no puedo poner eso. Solo de la muy cara. Usted. Dice. Vamos a ver. Linda Lobo. A esos fibromas. Les va a sacar. Buen billete. Igual que para el carro. De nunca acabar. Dice. Este. Lina Lobos. Dice. La cuña es machín. De la pediche. Dejen esos likes. Dejen esos likes. Y usted. ¿Cuántos likes tendré usted? Yo no puedo ver de acá. No lo puedo ver de acá. Bueno. Ya me dejaron bastante. Ya. Ya. Este y es extra. Laurita. De ese. Su hijo. El cel. ¿Verdad? Es de su hijo. Laurita. ¿O de quién es? Que venda la casa para la cirugía. Miren. Miren. Ella que haga lo que quiera con tu casa. Mujeres. Pero yo le voy a decir. Estas. Estas mujeres. Estas mujeres. Felicianos no se van a cansar. Porque según ella. Que le están levantando. La van a levantar. Porque mucho la estamos maltratando. Porque fíjese de que ella esto lo agarra como que. Ay amiga chula. Ya vio la maltratada. Amiguita. Ay amiga. Pati. En el aire de la señora. Dijo que el hermano de la casa. Está vendiendo la casa de Honduras. Y va a comprar el terreno de. En El Salvador. Ay. Mentira. Si el terreno es de ella. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije yo ayer? ¿Qué le dije? Que el terreno de la par es de ella. O sea. Eso llegó a mis oídos. El terrenito de la par. Es de la señora. De la señora de Charcot City. Por eso ella dijo. Ay me lo van a vender. Ay. Ya lo tiene ella. Es de ella. Entonces miren. Es mentira. Es mentira. No van a vender nada. Dice. Ni. Que fuera una operación de corazón abierto. Para que pida todo ese dinero. Esa sinvergüenza. Dice Loredana. Miren. Yo le dije estos días. La casa de la amigna es de ella. La tiene rentada. Así me dijo alguien a mí. Que porque había puesto de papel yo en comunidad. A usted me dijo. No le da vergüenza. La casa me dijo. Me quito el nombre. Y es una persona bien seria. La casa me dijo. Oye estos días. Es de ella. La tiene rentada. Fíjese en la forma que llegó a ver su casa. Como que es de ella todavía. Porque ella fue. Dice en un like. Yo no sé si es verdad. Yo no vi. Yo no vi. Y me dijo. La casa es de ella todavía. El terreno que tiene a la par que dije que lo están prestando es de ella. Me dijo. No le crea eso que dice. Me dijo. De que lo va a comprar. Ya es de ella. Entonces dice Evita Maravilla Laurita. Yo mandé. Pero quiero saber si le llegó. Vaya Laurita. Le mandó Evita. Yo también. Voy a hacerlo. Alvita. Cuidado con las piernas. Siente de como la princesa. Ay. Ay. Mire usted. Mire cuánto hijo he tenido. Y mire las piernitas. Usted. Mire las piernitas que tengo. Mire. Mire estas piernitas que tengo. Licitas. Mire. Ni una. Ni una. Ni una de esas animalitas. Ay no. Usted. Van a decir que estoy vendiendo cuerpo. Yo ya me estoy haciendo. Es cierto. Ay no. No. Ay no. Exactamente. Alvita dice. Si uno cocina aquí. Trabaja. Limpia la casa. Y por ellos no. No lo pueden hacer. No pueden echar tortillas. No pueden hacer comida. Perdón. Mire Terry. Yo hago tortillas. Porque usted cree que yo venía cada vez y yo decía. Claro que era por ella que yo lo decía. Aquí en Estados Unidos se muele. Aquí se echa tortilla. Claro que ella entendía el mensaje. Porque ella me quería agarrar a mí. Ella me quería agarrar a mí. ¿Para qué? ¿Por qué decía yo eso? Para que ella entendiera. Para que ella entendiera que aquí se hacen tortillas. Para que ella entendiera que aquí. Para uno mandarle el billetito que le mandaba. Uno tenía que salir a trabajar. Yo tengo que ponerme a las nueve de la noche ahí. En esa computadora a mandar estimado. A la hora que todo está calladito acá. Me tengo que poner ahí para concentrarme. Para hacer cosas. Cuando viene mi marido los ponemos los dos juntos. O sea. Y yo dije. Bueno y ya está. Y ya está. ¿Qué le pasa? Mis amigas aquí. Mis amigas. ¿Qué le pasa? Cuando yo escuchaba. La comida. Vayan a traer las tortillas. Y yo dije. ¿Qué le pasa a esta vieja? Si yo aquí he hecho tortillas. Cuando yo salía haciendo aquel montón de tortillas. Para la semana. Yo les decía. Aquí se hace tortillas en Estados Unidos. Claro que entendía el mensaje. Porque me reclamaba. Claro que lo entendía. Cuando yo decía. No. Aquí hay que barrer. Aquí hay que barrer. Porque no hay sirvienta. Yo lo decía. Aquí hay que limpiar. Porque no hay sirvienta. Entendí el mensaje también. Porque mire. Si uno saca. Para mandar a estos delincuentes sin vergüenzas. Ese dinero. Usted puede pagar una sirvienta. Alguien que le venga a limpiar un día al mes. Usted puede hacerlo. Alguien que le limpie. O una vez. Dos veces cada mes. Y yo decía. Y esta vieja. Pinche vieja. Que corona tiene. Que yo no me puedo dar ese lujo. De pasar en una maca también. O sea. Si yo quisiera pagar una sirvienta. Yo lo hago. Si yo quisiera pagar. Alguien que me limpiara. Yo lo hiciera. Pero yo el dinero. Se lo mando a ella. Qué bonito está. Qué bonito. Y esta pinche vieja. En una maca. Y aquel huevo flojo en la otra. Y aquel viejo soplándose en una tía. Haciéndole así. O sea. Dije yo. Qué bonita vida se tiene. Qué bonita vida. Albita. Pero hoy hizo tortillas. Le hacen falta sus remesas. Albita. Dije Carmen. Va a decir que por placer. Va a decir que por placer. Dice Sandrita Velara. No regala como la amarilla pupusa. Dice Lorena. Ay. Qué regalona de pupusa. La amarilla. Ay. Carmen Albita. Pero hoy. Vamos a ver. Ya la leí. Hasta la mamá. Ceci. Supa. En usa para mandar dólares. No. Lo hizo la pobre señora. Soyla. Soylita. Ve. Lo hizo. Y gracias a eso tiene el retiro. Creo. O todavía lo hace la señora. Porque así andamos todas aquí. Trabajando. Trabajando duro. Y qué falta de respeto que digan eso de uno. Qué feo. La pediche. Solo ofendiéndose. Solo. Oliéndose. Ay no. Ay no. La princesa. La María me cae bien. Pero se le echó ya los cables. Dice. A mí también. Este. 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 Princesa. A mí también. Si yo voy detrás del matocho. Escucharla. No crea que no. Pero ya cuando escucha. Como que es una serpiente. Ay no. Cuando yo la veo. Que le. Ay no. Salgo. Doña Albita. Pongámosle dora a la exploradora. Porque esa canción canta. Cuando cree que le hace daño a alguien. Mire usted. Mire. Yo voy detrás del matocho. Y entonces. Cuando ella comienza a decir. Y es que. Yo decía. Pues eso está para vender. Y es que ni a mí me lo creía. Y le reía usted. Y le reía como un cuñado que tengo yo. Usted. El que se llama Moncho. Le reía como mi cuñado. Y decía ella. ¿Verdad? Rolín Reyes. Sandra. Melara. Así creo yo. Nadie con un brazo. Quebrado. Hace todo lo que hace el panzo. Y dice Terry. Pues. Pues él está diciendo. A su suscriptora. No vayan a esos canales. No vayan a esos canales. Me voy a poner yo en vivo. Para que ustedes no vayan. Tienen miedo. Y tal eso. No vayan a esos canales. 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 la de florida con dientos mire usted no lo tenía los exámenes bien mire está perro esto de verdad tengo que andarme escondiendo usted porque hasta el copyright afuera mire vea que lo me anda alborotado usted mire si alborotó quien cree que tenía cuerpazo aquella rana dice este te hago la comida ya si es que no salí bueno me preguntan niñas ahí está en la cosa del del cel yo la voy a dejar corazones porque ya me pasé de la hora tengo que atender aquí la casa porque ustedes saben que cuando uno tiene un marido es como un sargentón hay que atender los mujeres eso es lo que la gente no sabe verdad piensan que hay billetito pero uno tiene que atender la casa la chupi todo lo que toca lo destruye el vital puede que estar lejos hasta la manito del novio la tiene yo la voy a dejar cuídense ya tengo una hora verdad cuídense mujeres cuídense 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 las quiero un montón gracias por estar aquí ahí está el cel para apoyar yo creo que voy a apoyar también cuídense ahí está laurita loredana está bien albita dice nena ya llegó una hora marjorie loredana chichi hannah lover a britán y mi britán y está ahí lis pérez cuídense 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 hay que comer chau a todos dice cuídense 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 cuíd